Y vienen buenas noticias para los pequeños negocios en Illinois porque el gobierno estatal anuncia que va a repartir 24 millones de dólares para estimular a las microempresas. La primera ronda de estas ayudas va a beneficiar a más de 500 de ellas para que puedan contratar más personal y también cubrir costos sin tener que devolver el dinero en el futuro. Estamos muy agradecidos, muy bendecidos de esta oportunidad. Los costos de muchas cosas han subido durante la pandemia y esto nos va a ayudar mucho para ayudar a regresar a nuestros empleados y también para cubrir esos costos. Y si las ayudas son bien aprovechadas, el gobierno de Illinois anuncia que hay hasta 250 millones de dólares disponibles para seguir entregándolas. Así que si tiene un pequeño negocio, aprovechelo. Gracias por ver el video.